Y el Premio Metropolitano de Teatro a la Mejor Obra de Este Año es para... Wences y Lala. Esta temporada navideña... Pues estamos aquí. El Wences y yo... Regresa la obra más premiada por los Premios Metro. En un streaming para todo el mundo. Nosotros somos muy difíciles de lágrimas. Yo creo que por todo lo que nos tocó vivir. Aunque bueno, Wences y yo era un poquito más que yo. No, no quería separarme de ella. ¿Con Adrián Vázquez? ¿Cómo lo ven? Y Tete Espinosa. Esta Navidad, comparte y regala teatro a tus seres queridos. Wences y Lala. Una obra de Adrián Vázquez. Vive esta experiencia sin costo a través de Priceless.com. Hola, hola. Muy buenas noches a todos los que están conectados. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Luis Arrieta y tengo el honor de hacer este Facebook y YouTube Live a través de la página de los Metro. Bueno, también si están más interesados en todo lo que están haciendo los Metro por el teatro y por todos los proyectos que tienen, en la parte superior hay una campanita. Se pueden suscribir y entonces les va a estar llegando información. Pues bueno, vamos a empezar. Estoy muy emocionado. Bueno, hoy vamos a hablar de una de mis obras favoritas, Wences y Lala, que en el 2018 obtuvo, bueno, estuvo nominada a Mejor Dirección y Mejor Actuación Femenina y ganó tres premios Metro a Mejor Actuación Masculina, Mejor Dramaturgia y Mejor Obra. Rápidamente lo vamos a estar repitiendo a lo largo de la noche. Desde el día de hoy, para todos aquellos de ustedes que tienen una tarjeta Mastercard, se pueden meter a Priceless.com, buscar la experiencia de Wences y Lala y hay una cantidad de boletos limitados que son totalmente gratuitos. Y si no alcanzan algún boleto gratuito, se pueden meter a Etiquet Life y ahí pueden comprar boletos para estas tres nuevas funciones, creo que se me olvidó mencionar lo que va a haber, el 13, 20 y 27 de diciembre a las 8 de la noche. Así que, bueno, pues muy emocionado. Le quiero dar la bienvenida a los responsables de Wences y Lala, a Teté Espinosa. Hola, Teté, ¿ya andas por ahí? No, estás, tu micrófono está muteado, no te escucho. Listo, perdóname. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Teté? Buenas noches. Super bien, bien contenta de estar aquí. Gracias a todos los que ya andan conectados. Y bueno, y ahora le doy la bienvenida a Adrián Vázquez, que es el actor también, dramaturgo, director, escenógrafo, iluminador, el de los props, el responsable de todo esto. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Y qué fregón compartir ahorita con la negrita aquí a la distancia y contigo todo mi cariño para los dos grandes actores con los que he tenido la oportunidad de trabajar y a quienes he tenido la oportunidad de maldirigir. Sí, ahorita vamos a hablar de eso, de además como de ti mismo, caray. Justo, bueno, pues ya que sacaste todo el tema, te quiero preguntar dos preguntas que están ligadas. La primera es, cuando tú escribes la obra, desde un inicio piensas que tú la vas a actuar y desde que la escribes no conozco muy bien la relación entre ustedes. Tú ya conoces a T.T. y entonces cuando la escribes ya piensas en ella o más bien una vez que la terminas la conociste después. O sea, ¿cómo llegas tú como actor a la obra? Si siempre estuvo así pensado y ¿cómo llega a T.T.? Sí, la verdad, o sea, surgió, desde el día que surgió, que surgió una tarde para mí muy, muy nostálgica, desde el momento en el que surgió, surgieron las primeras líneas, las primeras escenas, tres, cuatro de ellas quizá, apenas los bosquejos de ellas, pero justo en cuanto las estaba escribiendo, digo, al principio solamente pienso en la ficción, ¿no? Solo pienso en los personajes que son niños y luego los personajes que son adultos, pero una vez que lo leí, lo releí, me conmovió, inmediatamente dije, sé que lo quiero hacer yo, yo quiero vivir eso que vive ese personaje, yo quiero experimentarlo en escena y así la primera persona en quien pensé fue en la migrita. A T.T. yo la conozco, o sea, y tengo que decir, digo, siempre lo intento decirlo, pero luego por si se me olvida, yo la conocí a ella en el 2003 en una obra que ella presentaba en la Universidad Veracruzana cuando yo fui a hacer el examen, digo, porque T.T. me lleva como siete, ocho años de edad, este, y este, y este, es más grande que tú, yo juraba que era mucho más joven que tú. Es mucho más joven que yo, ¿cómo cree? No, yo entré, yo entré. ¿Como quince años? Yo entré diez años tarde a la universidad, yo entré de veintiocho años, pero justo cuando yo la vi en escena, yo dije, wow, o sea, esa actriz está muy, muy cabrona, alguna, algún día espero trabajar con ella, y justo en cuanto entré a la universidad, esa es la primera persona que busqué para empezar a trabajar, y ya llevamos colaborando desde el 2004 participando en proyectos en conjunto, y desde el 2005 yo dirigiéndola, y sí, a mí no me cabe, no me cupo duda de que ella era la actriz que tendría que hacer Lala, o sea, a huevo que sella, ¿no? Oye, Tete, y bueno, ¿y cómo es, de pronto yo conozco a Adrián como director, y es un director rudo, este, le gusta incomodar y llevar al actor a límites que a lo mejor no ha llegado antes? Entonces, aquí, pues, tú lo tenías, o sea, te dirigía, pero también lo tenías en escena, entonces, o sea, ¿cómo es ese, o sea, te dirigía de pronto desde, o sea, en escena, cuando él era el personaje, o sea, ¿cómo lograste lidiar con la locura de Adrián Vázquez si tú no volverte loca, ¿no? Este, pues, eso es una muy buena pregunta, ¿eh? O si estás un poco loca ya, ni modo, o sea. Bueno, sí, 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 eso ya venía, eso ya venía de nacimiento, Luz, ya no puedo hacer mucho, pero... Exacto. Sí, creo que fue un proceso bien bonito en ese aspecto porque tanto para Adrián como para mí fue nuevo el hecho de que él estuviera dirigiendo y estando en escena al mismo tiempo, digo, lo había hecho con sus unipersonales, ¿no? Pero no con él y otra persona al mismo tiempo, a mí al menos me había dirigido siempre con otros actores, ¿no? Pero este proceso sí fue totalmente distinto y creo que lo disfruté muchísimo en el aspecto en el que todo eso nuevo para mí era como estar teniendo que cachar incluso algunas notas que me da a veces durante la escena, ¿no? Y eso es como un ejercicio para mí constante de escucha, a veces lo cacho, a veces no lo cacho, pero es constante la escucha, ¿no? Antes, cuando empezábamos, sí de pronto como que veníamos, íbamos mejorando cada vez esa forma de comunicarnos que fuera por fuera de la función, por fuera de escena y durante la escena, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo, pero creo que hasta ahorita hemos como sabido encontrar esa comunicación y la hemos ido como perfeccionando, dos, tres veces que sí se enojaba porque no le hacía caso, porque no le entendía o que yo de pronto me decía, pero es que no me puedes hacer eso, Adrián, no me puedes estar dirigiendo, ¿no? Pero bueno, finalmente nos hemos ido acoplando súper bien y yo creo que cada vez hay mucho más química y más comunicación. Sí, porque la obra, digo, para la gente que no ha visto la obra, el inicio arranca con una improvisación, digamos, con el público, ¿no? Y entonces ahí, pues asumo que de pronto, pues tú estás improvisando y ahí Adrián, que no habla, podría de pronto dirigirte. Y digo, yo he visto la obra tres veces y sí hay momentos donde yo veo que como que te dice cosas, pero no sé si muchas veces es el personaje o muchas veces Adrián diciéndote, ya, ya, o sea, ya pasa el siguiente invitado. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, Adrián, nunca rompe, o sea, esta comunicación que tú dices, porque por lo que yo entendí es hasta el día de hoy, porque creo que llevan como 35 temporadas, hasta el día de hoy te sigue dirigiendo de pronto en escena o te va dando indicaciones o ya no. A veces sí, a veces sí, a veces sí. Y bueno, cuando de pronto las cosas, a mí por estar en el mood de Lala, que es como bien lo mencionas, es el personaje que lleva mucha responsabilidad, sobre todo al principio de meter a la gente en nuestra atmósfera, tengo mucha responsabilidad en eso. Entonces, a veces la verdad es que sí, tengo que estar pendiente de muchas cosas a la vez. Y quizá en algunos momentos se me pasa y entonces es cuando Adrián entra a mi rescate, de decirme hasta aquí, negrita, ¿no? Ya, listo, ya estamos bien, o más, más, ¿no? Y me va como, más que otra cosa, creo que me va acompañando y me va redirigiendo el camino que llevo, ¿no? Cuando no me dicen nada, pues entonces todo está súper bien, ¿no? Ahora, ¿ha habido alguna función que recuerden ambos de esta parte con el público donde se hayan metido en aprietos y les haya costado trabajo salir de ahí o en general ha fluido bien? Adrián. Creo que, o sea, no, creo que, mira, la gran ventaja de trabajar con TT y de, creo que tenemos lenguajes en común. O sea, ambos hemos tenido entrenamiento en clown, ambos hemos tenido entrenamiento en impro, ambos hemos tenido un entrenamiento fuerte en teatro físico, venimos de la misma escuela, ya tenemos 15 años conociéndonos. O sea, creo que el lenguaje, el trabajar con ella ya no es, el problema ya no es establecer el lenguaje en común, el lenguaje escénico, ese ya lo tenemos y sabemos que nos acoplamos y nos divertimos y todo fluye, ¿no? Creo yo que los espectadores, cuando yo he notado que hay una función en donde no amarra totalmente la improvisación, es algo que yo noto por este entrenamiento, pero el público en general está gozando. O sea, si yo digo, ay, hoy no estuvieron tan chidas y luego vienen 10, 15 personas a decirnos, no mames, los momentos de la impro, está bien cabrón esta muchacha, bla, bla, bla. Pero son detallitos que yo voy, y que los entrenamos para siguientes ocasiones. Decimos, en tal momentito pudo ser esto, en tal momentito pudo ser esto otro. Honestamente, yo te puedo decir, no hay una función en donde esa parte, ese momento, se nos haya caído. O que haya yo dicho, hoy fue atroz, hoy no funcionó nada, hoy no. O sea, pero, es decir, sí ha habido días en donde desde el área de dirección sí le doy muchas notas o muchos comentarios, incluso algunos a veces fuertes, ATT, porque, digo, finalmente lo que tú dices, llevamos muchísimas temporadas y a veces se nos olvida el regresar a las bases, ¿no? Que es el volver a involucrarnos, volver a meternos en su totalidad, estar ahí todo el tiempo. Entonces, pues es eso. Digo, tú ya me conoces un poquito como director. Sí, sí, ya te conozco. Entonces, me gustaría tener la experiencia de que me dirijas y también actuar contigo en escena. Igual de que hubiera otro director. Bueno, y esta exigencia que tienes con TT, también asumo que la tienes contigo. O sea, de pronto tú puedes como desdoblarte y decir, híjole, en esta función también estuve un poco mecánico. O sea, también puedes observar, te observas o tienes un asistente que de pronto te dice, oye, Adrián, o sea, ¿alguien te dice a ti lo que ve de pronto de fuera o ya es algo entre ustedes dos? No, creo que a veces te me comenta, oye, Negrito, tal cosa o tal otra, ya, ¿no? A veces Santiago, el productor, que también nos ayuda con las funciones, pero yo trato de estar siempre muy, muy pendiente. Algo que nos ayuda mucho, digo, que también es otra técnica que durante mucho tiempo ejercimos el lenguaje de la máscara, algo que nos ayuda mucho es a poder estar en presente, totalmente en presente, compartiendo con el espectador. Entonces, sí hay notas que yo me doy, pero creo que sería un trabajo de esquizofrenia, si después de que yo le doy notas a TT me dijera, y tú, Adrián, no la calles en tal, pues, digo, creo que mi compañera saldría huyendo, ¿no? Pero algo que TT o Sarita Pined saben es que si con ella soy, este, duro a veces o muy disciplinar, conmigo soy cruel y el problema conmigo es que las notas que yo me doy me las repito toda la semana y me castigo y me pendejo por ellas toda la semana, pero digo, pero lo que te digo, yo no voy a ir por la vida diciendo, güey, tú sí, sí, perdóname, no. Pero ya ves, Adrián, si te tratas tú a ti, o sea, no trates así a los demás, o sea, si tú eres rudo con tú mismo, ¿cuál es la necesidad de ser rudo con los demás? No, 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 de hecho, o sea, te podría decir yo, creo, espero, ojalá y te tenga también esa noción, que el 90% del tiempo que hemos estado en escena o más ha sido gozoso y solamente es quizá un menos del 10, un 5, no, al menos, yo creo que un 5, un 3%, sí hemos sido como muy tajantes y disciplinaros, pero pues lo hacemos para volver a gozar otra vez la totalidad. Creo que Wences y Lala nos da la posibilidad esa de gozar la escena totalmente. Sí, yo quisiera agregar a la gente que a lo mejor no te conoce y que nos esté escuchando y viendo, que Adrián sí podría parecer que es así súper rudo y todo, pero en el fondo iba a odiar lo que voy a decir, es un verdadero pan, es un tipo súper amoroso, súper generoso, que más bien es un ser muy pasional. Quiero hacer una pregunta del público a ambos. Me está preguntando Eric Aspeitia, ahora en esta modalidad de streaming que vamos a ver, ¿cuáles son las dificultades a las que se están enfrentando ahora? Pues para mí ha sido, yo, ha sido extrañar tanto al público. Hemos tenido funciones con público, todas las funciones vía streaming que hemos dado, han sido con público presente, ¿no? Sin embargo, bueno, nunca es lo mismo tener un teatro lleno, sentir como toda la energía y todo el calorcito que es tener el contacto con la gente en presencia, ¿no? La verdad para mí es algo muy difícil, pero afortunadamente yo creo que Adrián hizo una súper buena lección en no cambiar este formato de nuestra obra, si ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Los que ya hayan visto Wences y Lala se van a dar cuenta que no hay ningún cambio en realidad, ¿no? La obra se presenta tal cual, la presentamos en el teatro, y partiéndonos y entregándonos y tratando de que el público que esté viendo del otro lado de la pantalla también sienta esta pasión que tenemos al compartir la historia, ¿no? Entonces creo que eso en lo personal ha sido lo más difícil, sin embargo, creo que es muy acertado y que también hemos tenido muchísimas más, creo que más alcance con la gente, ¿no? Ha habido mucha gente que la ha visto y que no había podido ir a la Ciudad de México o que no había podido ir a la ciudad más cercana en donde nos tocaba presentarnos y que no la iba a poder ir a ver, ¿no? Entonces, gracias a esta modalidad nosotros también hemos podido alcanzar a mucho más público, ¿no? Incluso hasta de otros países. Sí, justo, a mí me gustaría, perdón. A mí me gustaría más potencializar como los beneficios, ¿no? O sea, es decir, la dificultad, ya sabemos, es no tener al público ahí presente, aunque las funciones que van a ver sí tenemos al espectador ahí, porque finalmente lo que hacemos es compartir el teatro. Esta es nuestra visión de hacer teatro grabado o virtual o como le quieran llamar, es que el espectador pueda ver a otros espectadores desde el teatro. Ahora, pero los grandes beneficios que tienen, lo que decía Tete es, la pueden ver desde cualquier parte del mundo, la pueden ver en una pantalla de televisión, 8, 10, 12, 15, 20 personas por el precio de uno. Están grabadas estas funciones con cámaras full HD, con un equipo, o sea, nos tocó un equipo maravilloso de grabación, con Aldo, Karim y todos ellos que no recuerdo el nombre de la compañía, pero grabaron poca madre. Entonces, creo yo que el espectador se va a llevar una experiencia muy, muy grata, grabada en la mejor calidad, y con el cual sí nos empeñamos fuerte en hacer un guión de cámaras para llevar los mejores aspectos de la teatralidad hasta sus casas. Y que otra gran ventaja es que no tienen que esperar a que Wences y Lala vayan a su ciudad, porque además quién sabe cuándo lo haremos, y hay infinidad de ciudades que no hemos podido visitar, una por carga de trabajo, otra porque no nos llevan, la hablan. Entonces, creo que son muchas las ventajas que tienen esta posibilidad, además que pueden regalar teatro, teatro en Navidad, en época navideña. Sí, yo, bueno, yo le estaba contando a Tete antes de empezar el live, porque estábamos esperando a Adrián que venía tarde, que Adrián es rarísimo que llegue tarde, es súper puntual, nunca te cambia los horarios de ensayos, si entra a un itinerario de esta semana no se mueve en lo absoluto, hoy fue raro que llegara un poco tarde. Y justo lo que le estaba diciendo a Tete es que yo hoy pedí ver la obra, como para recordarla, yo ya la he visto tres veces y iba a tener un cacho como a las 2 de la tarde y luego tenía que hacer unas cosas y luego la iba a terminar como a las 6 de la tarde y no pude, o sea, a las 2 de la tarde me quedé picadísimo porque todo lo que dice Adrián es cierto, o sea, ha habido muchos streamings y a lo mejor mucha gente lo está escuchando y de repente hay streamings que creo que son fallidos, este en lo absoluto, o sea, sí se ve que hay un entendimiento del lenguaje, por así decirlo, cinematográfico, pero al mismo tiempo respetando el discurso teatral y me tuvo ahí, a pesar de que es la tercera vez que la veo, que ya sé qué va a pasar, está genial y conectas con los personajes, me conmoví, me reí muchísimo, entonces sí funciona muy bien este streaming de Wences y Lala. Quiero preguntarles, ah, bueno, aquí Guillermo Numan nos pregunta si ustedes, o sea, cómo fue su experiencia en los premios Metro, sabían que iban a ganar premios, este, o sea, tú Adrián que ganaste, este, como también mejor obra, pensabas que ibas a ganar, o sea, cómo fue eso. No, no, honestamente no, o sea, honestamente, digo, creo que han sido, dentro del grime teatral, unos premios muy polémicos, ¿no? La gente dice, eh, sí, pues es que pagaste, o se paga para que te premien, no, en realidad pagas para que haya un jurado que vaya a ver tu obra, pero van a ir a ver otras 50, 80, 100 obras, y es un jurado además de gente muy honorable, los que deciden quién ganan, por eso me parece ridículo, este, apreciaciones como esa, y honestamente, cuando nosotros competíamos, no sé, creo que estaba El Rey León, y estaban otras obras que uno decía. Exacto, había más presupuesto para comprar a los jueces, si hubiera ese caso. Si fuera ese caso, pero también había, por ejemplo, este, no sé, estaba el Sude Cristal, no recuerdo, había obras que yo decía, no creo que no lo ganemos, o sea, honestamente, tienen una producción bellísima, con una dirección poca madre, la dramaturgia, las actuaciones, todo está, y creo que nosotros siempre hemos tenido esta sensación de, nuestra obra es un, es una, es un regalito chiquito, es una, es una obra pequeña que compartimos con el corazón, pero no tenemos como una aspiración de, oh, este, reconocimiento, cosas así. Ahora, cuando nos empezaron a llamar, a recibir los premios, si fue, como, güey, güey, neta, o sea, yo juraba que, que Luis Eduardo G, o que Adrián Ladrón se iban a llevar el premio de, de actuación masculina, digo, porque no había visto a, a los otros, eh, que participaban, y cuando dijeron Adrián Vázquez, yo dije, ¿dijeron Vázquez o, o Ladrón? Porque acá está Adrián Ladrón, y, este, y si fue, oh, y, y los otros premios también, la verdad fue, fue muy, muy grato recibirlos, y, no, no, yo no me lo esperaba, ¿tú te esperabas, Negrita? Pues, la verdad es que la ilusión sí estaba mucho de decir, ay, estaría padrísimo que nos lo ganáramos, pero creo que desde que entramos, yo me, yo recuerdo que cuando entramos, este, lo primero que me dijo Adrián es, ¿cómo ves? Vamos a entrar. Y lo primero que me dijo es, es que es promoción para la obra. O sea, con eso me queda claro que no, no lo estábamos haciendo para ganar, ¿no? Sino para decir, es que yo creo que así, los premios Metro están teniendo, pues, como una súper, súper estrategia, y se están sonando mucho, lo están haciendo súper bien. Entonces, va a ser promoción para nosotros, ¿no? Más gente va a venir a vernos. Y entonces lo hicimos desde ahí, ¿no? Dijimos, sí, claro, es una, es una muy buena oportunidad. Y jamás pensamos, la verdad es que nos fuéramos, nos fuéramos a ganar a mejor obra. Este, pues, no, ¿no? Como dice Adrián, había más propuestas, con más presupuesto, y pues, ni por aquí, ¿no? Cuando empezamos a ver que estábamos en una terna, órale, ya, y sí, la verdad fue cuando me ilusioné mucho. Este, pero, bueno, como muy abierta también, ¿no? Porque, bueno, estas cosas, mejor no, mejor no dar por sentado nada. Y fue bien bonito sentir, este, ver tantos, tantos premios. No, y lo que dicen es, y lo que dices, Adrián, es correcto. O sea, los premios funcionan justo para eso, para fomentar una industria, para promocionar, este, en este caso, el teatro, ¿no? Y creo que los métodos tienen muy claro eso. ¿Ustedes por qué creen que sea una obra que conecte tanto? ¿Cuántas funciones llevan y cuántas temporadas llevan? ¿Lo tienen claro más o menos? Las temporadas, ¿no? Estamos nosotros arriba de 400 funciones, eso sí lo tenemos claro. Exactamente no sé cuántas, tendríamos que hacer un recuento. Es muy cagado porque siempre quien nos recuerda es Santiago Martínez, nuestro productor. Y él de pronto nos dice tres funciones antes. Oye, ya vamos a cumplir las 300, no vamos a develar placa. Sí, cabrón, si nos hubieras avisado antes, ¿no? Este, pero, no, no sabría cuántas temporadas, este, pero llevamos, hasta antes de la pandemia, llevábamos cinco años de manera ininterrumpida, dando por lo menos una función a la semana. ¿Y por qué crees que te conecte tanto esta obra? O sea, ¿qué crees que es lo que se lleva al público? O lo que te han dicho, porque seguramente mucha gente te ha comentado su experiencia. Pues porque yo creo que Guences y Lala es una historia que conecta directamente con los lazos y con las cosas más importantes de la vida que para nada están lejos de ser materiales, porque tiene además un reflejo de nuestra situación social, económica, muy, pues muy real, ¿no? Y que finalmente lo que creo que refleja mucho es el amor real, ¿no? Cuando nosotros, más bien nosotros nos rehusamos a decir que es una historia de amor tal cual, porque mucha gente se va con la finta de que es algo meloso, ¿no? Y para nada, lo que vemos son a dos personas que sufren como todas, que se mientan la madre como todas, que se enojan, que se gritan, pero que se aman con todo su corazón, con toda su garra, con toda su pasión, y que el amor está manchado de muchos más tintes, aparte de la melosidad, ¿no? Creo que lo que menos tienen ellos por ser del norte es como estas, estas sí se les ven, pues, pero se les nota más los gruñones y los mal portados que otra cosa, y sin embargo, la gente conecta con eso también, porque hay un abrazo, Mari, sí, un saludo, y conecta mucho con esto, ¿no? Porque todo mundo ve a sus papás o a sus abuelos o a sus tíos o a sí mismos, ¿no? Nos ha tocado mucha gente también que ha perdido a su esposa o a su esposo y que les conecta, obviamente, de una forma mucho más directa, ¿no? O personas que incluso nunca han tenido ese amor y quieren tener ese amor, ¿no? Entonces también se vuelve como la utopía del amor que la viven con nosotros. ¿Y tú, Adrián? No, pues, o sea, justo lo que acaba de decirte, creo que es muy vigente, y sobre todo eso, creo que es una comedia, ante todo es una comedia, pero con tintes de la tragedia actual que vivimos en todos los aspectos, económico, social, político, es una obra que también tiene muchas escenas de violencia, de una violencia cruda, de una violencia tan arraigada y permeada en nuestra sociedad y que la obra lo refleja de manera fiel, pues. Entonces, creo yo que nos identificamos como humanos casi en su totalidad. Pienso que es eso. Y otra cosa es que creo yo que algo que apostamos como compañía de teatro en todos nuestros proyectos, y tú lo sabes también trabajando conmigo, Luis, es que apostamos a la actoralidad, a apostar al trabajo del actor en escena, al actor como eje y motor del drama, y creo yo que de pronto, o sea, el espectador que está acostumbrado a ver grandes espectáculos llega a ver esta obra pequeña en donde dos actores con el uso de su palabra y la imaginación los transporta a una infinidad de lugares, como que vuelve, o sea, no sé, que el espectador que no lo había visto o el que ya lo había visto vuelve a recordar que ahí radica la esencia del teatro y creo que eso es lo que al teatro lo hace finalmente teatro, ¿no? Y por eso nos encanta y nos maravilla. Creo que eso es lo que es la magia del teatro. Sí, justo Luis Mendoza nos acaba de preguntar que tú como director, o sea, ¿cuál es el aspecto para ti más importante a trabajar, a cuidar con un actor? O sea, ¿qué es en lo que te enfocas? ¿Qué es lo que para ti tiene que tener un actor para que sea esto que buscas de transportarnos a otros mundos? Que esté vivo, o sea, la palabra que yo utilizo es que el actor habite, habite lo que, que habite lo que le, lo que dice. Yo utilizo esa palabra para todo, que ahora yo ya uso esa palabra para todo, o sea, me encanta la palabra habita, sí. Sí, pero pues es eso, ¿no? Es volverte el habitante de espacios, de momentos, de emociones, de cierta corporalidad, lo habitas en su totalidad. Y si lo haces, y lo haces con verdad, convences a tu compañero y entre ambos convencen al espectador. Eso es en lo que yo me enfoco principalmente. Por eso creo que todos los otros aspectos están muy descuidados, la iluminación, la escenografía, pero la actoralidad, ahí sí le echamos huevos. No, yo que la vi hoy, está, está muy bien. Este, y justo de lo que hablaba, de, de que no es melosa y que, pero es trágica y, pero es cómica, algo que me encanta de la obra es el contraste. O sea, el, el de repente venir de algo terrible, no es ningún tipo, no voy a decir ningún tipo de spoiler, ¿no? Pero hay un momento que me parece, este, es durísimo en la obra y es muy conmovedor. Y luego tú te estás burlando, esto nada más es para picarlos, no voy a decir de qué, pero del vestido. Toda esta escena del vestido, de que ya no le, le cabe el vestido a, a, a Teté, ¿no? Pero venimos de algo terrible, de algo súper doloroso. Y yo siento que la vida es eso. O sea, de pronto, por eso a mí me gusta mucho la tragicomedia, porque de pronto o nos enfocamos a algo, algo que es 100% comedia o algo totalmente trágico, pero creo que la, se acerca mucho más la vida a, a estar mezclando lo trágico con lo cómico, ¿no? Y eso es algo que, que permea la obra todo el tiempo. Es difícil para ustedes, de pronto, o sea, no salirse de esa ficción, porque, porque de repente brincan de algo terrible a algo cómico y de algo cómico a algo súper entrañable. O sea, ¿cómo le hacen para, para estar brincando y no, pues no desconcentrarse y estar ahí, y estar habitando todo el tiempo el personaje? Pues practicando, practicando mucho, ensayando mucho, y disfrutándolo, habitándolo, ¿no? Hay, hay, hay momentitos en donde, en donde yo sí me, particularmente me he bloqueado a veces, porque me cuesta trabajo saltar. Pero no me cuesta trabajo saltar como de, de, de un estado a otro, porque creo que justo se ve apoyado con lo que dice Adrián, ¿no? Tenemos el trabajo previo de Máscara y de Clown, por ejemplo, que el Clown, pues todo el tiempo se está riendo de sus tragedias, ¿no? Bueno, es una risa de, de lo que le está pasando a él, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí es algo que ambos manejamos, que tenemos ese lenguaje y que además nos encanta hacer, ¿no? Este, y que incluso nos ha pasado, nos pasa todavía mucho que estamos en función, y, y hay veces que nos pasan a nosotros actores cosas chistosas entre, entre momentos difíciles, y que de pronto, ahí sí para que vean, nos cuesta trabajo no romper la ficción del personaje, ¿no? Pero obviamente, pues estamos en, en lo nuestro y ya nos, nos morimos de risa al terminar la función, este, de lo que nos, de lo que nos ha pasado. Pero creo que es, es algo que, que no cuesta porque, una es eso, lo tenemos trabajado, tenemos el lenguaje, y, y creo que, al menos en, en mi caso, nos apoyamos mucho de la química que ya existe entre, entre Adrián y yo como compañeros de escena. No sé, Adrián. No, o sea... Sí. Sí, no, rápidamente, este, a mí, algo que me agrada de las puestas en escena que yo escribo y dirijo y que yo interpreto, es que me gusta complicarle la vida a los personajes. Y hay como un reto intrínseco, actoralmente, en el que me estoy cuestionando, ¿seré capaz de? Y, pues, en ese sentido trabajamos, ¿no? Y algo que a mí me gusta de la gente a la que invito a trabajar conmigo es complicarles la vida, es no hacerles la vida fácil como actores, es hacer que indaguen, que, o sea, que realmente indaguen en la llaga del dolor, del sufrimiento, de la vivencia, para poder ofrecerle algo, este, digno, pues, al espectador. Entonces, si hay escena, o sea, si hay fun... Platicaba ayer con una chica actriz y le decía, es que es una obra que me sigue llenando a mí de ansiedad, función con función. El saber, el nerviosismo recibir al público, de no saber si vas a estar totalmente en todas las escenas, entonces, de saber eso, lo que tú comentas, pues, ha habido funciones en donde las escenas que son muy dolorosas de pronto te agarran y parece que no te quieren soltar y tú tienes que pasar a otra cosa y entonces, o las escenas que son muy cómicas, de pronto es como, ya basta, ya deja de cagarte de risa, tienes que pasar a lo otro, pero, pues, siempre es agradable, pues, es un reto muy, muy agradable. Ya, perdón. Sí, yo pensé que eras más profesional, Adrián, y no te ganaba la risa en escenas, pero bueno. Intento que no. Daniel pregunta cómo es trabajar con Adrián, y ahorita Adrián hablaba de que le gusta complicarle la vida a los actores. Yo brevemente, ahorita nos dirá, Tete ya contó un poco, pero ahorita puede igual andar más en el asunto. Este, para mí fue un proceso difícil, exactamente, de trabajar con Adrián porque él hace que te salgas como actor de lo que tú como ya sabes hacer, de tus lugares cómodos. Entonces, es un proceso inclusive doloroso, de pronto, porque te sientes muy incómodo, sientes que no, pues que no, pues no es lo que tú sabes hacer, ¿no? Pero creo que con su insistencia y con su claridad llega un momento donde te puedes salir como de tu cabeza y de lo que siempre haces, y de pronto, pues se construye un personaje, ¿no? Obviamente con lo que es uno y con, porque al final, pues siempre yo siento que el personaje y el actor llegan como a un punto medio, ¿no? O sea, hay cosas del actor y hay cosas del personaje, pero luego los actores tendemos a, creo que, jalar demasiado el personaje hacia uno, y de pronto no exploramos como lo que es el personaje. Entonces, este, pues sí, para mí trabajar con Adrián fue muy doloroso, fue muy enriquecedor al mismo tiempo, fue difícil, pero al final sí creo que fue un proceso donde yo sentí que crecí como actor, que crecí, que amplié, digamos, mi zona de confort. Ahora cuando tengo que hacer un personaje histérico que le menta a la madre a la gente, pues ya no me cuesta trabajo, gracias a Tom Paine, ¿no? Este, tú, Tete, digo, medio has contado un poco al principio, este, pero bueno, varias personas han preguntado cómo es, este, trabajar con Adrián. Se me hace que todo esto... Acuérdate que todavía no te pago, ¿eh? Oye, Tete, nomás te quiero decir una cosa, Tete, rapidísimo. Ya llevan casi 400 funciones, yo vi la obra, a quien te quieres comer es a tu personaje, entonces, Adrián, no te puedo hacer nada, puedes decir la verdad, porque esta obra no sería lo que es sin ti, entonces, este, siéntete libre de decir lo que tú quieras. No, yo iba a decir que todas estas personas que están preguntando cómo es trabajar con Adrián me da la curiosidad y me da la sensación de que quieren trabajar con Adrián, quieren meterse en camisa de Ontevara, y lo cual está muy bien, pero pues acérquenle y díganle, oye, yo quiero trabajar contigo. A ver, ¿qué les dice? No, yo coincido mucho con Luis, porque, bueno, yo tengo que ir trabajando con Adrián para los que llegaron un poquito tarde, tengo que ir trabajando con Adrián desde el 2004 y, pues, hemos tenido ya una súper trayectoria en todas, me ha dirigido, excepto en Wencesilala, que trabajamos juntos en escena. Y creo que, sí, todas las características que menciona Luis, estoy de acuerdo, es ampliar tus herramientas, es muy doloroso, es para actores que realmente quieran romper y quieran deshacerse y volverse a ser, ¿no? A mí algo que me gusta mucho, mucho de Adrián es su incansable pasión y su incansable ganas de que todas las funciones nos partamos la madre y demos lo mejor de nosotros, ¿no? Y que seamos exigentes. Eso me encanta porque yo soy igual, ¿no? Creo que hay veces yo me autocastigo, ¿no? O me enjuicio mucho, pero finalmente, bueno, como decía Adrián, a mucha gente le ha gustado la obra y gracias a toda esa exigencia, porque no encuentro de otra, gracias a toda esa exigencia que función tras función Adrián me va dando notas. Te juro que no hay función, no hay función de esas 400 y más, no hay función que Adrián no me haya dado una nota terminando la función, ¿no? Siempre me da notas. Y lo cual la verdad es que yo siempre agradezco mucho, mucho porque me doy cuenta de eso, ¿no? De que aunque ya llevamos 400, siempre va a haber algo que mejorar. Y eso me encanta, me gusta mucho de Adrián. Obviamente, pues ya con el paso del tiempo, pues también se ha vuelto mi gran amigo. También es duro y es doloroso, como dice Luis, porque el negrito es norteño y sabe muy bien dónde pellizcarte la nalga para que te duela más fuerte. Y si de pronto eres como un actor muy susceptible, pues a lo mejor y no aguantes mucho, ¿no? Pero también detrás de todo esa rudeza que se le ve, de verdad sí, como dice Luis, por dentro también es un bomboncito, muy cariñosito y que quiero mucho y que adoro al canijo negro este. Y sí, para mí ha sido bien bonito, bien enriquecedor siempre trabajar con Adrián, siempre. Sí, es como Wences, es súper rudo de pronto, pero es como Wences, en el fondo tiene un gran corazón. Y digo, entiendo que esta rudeza y esta exigencia viene desde un lugar amoroso. Una pregunta, Adrián. ¿Hay posibilidades? ¿Lo has pensado en de pronto llevar esta historia? Entiendo que es una historia que recurre mucho a flashbacks. Y bueno, no quiero espolear, pero bueno, donde están estos personajes actualmente también sería algo complicado de realizar en el cine. Pero, ¿has pensado en hacer una versión para el cine? Estamos trabajando ya en el primer, estamos por terminar en el primer tratamiento de un guión para cine, para, este, en colaboración con el cineasta Marco Sanz. Este, y pues sí, ya, o sea, no solo lo hemos pensado, ya lo estamos trabajando. Estamos también ahí, este, viendo otros elementos de producción, a ver si el próximo año pudiéramos, aunque fuera al final del año, empezar a rodar. Y sí, sí, estamos, ahorita estamos trabajando a marchas forzadas. Yo tengo el compromiso de en cinco días terminar ese primer tratamiento. Entonces, y la verdad es que nos gusta mucho lo que está quedando. Tiene mucho que ver con la puesta en escena, pero también tiene mucho que ver ahora con un nuevo lenguaje, una nueva historia prácticamente basada en esta. Y, pues sí, nos gusta mucho, mucho lo que está quedando. Pero ahí, ahora que mencionaste a, ¿cómo se llama el cineasta que mencionaste? ¿Marco, dijiste? Marco Sanz, sí. ¿Pero él va a dirigir la película o vas a dirigir tú también? No, él la dirige, la vamos a codirigir. Algo que yo estoy solicitando es yo tener a mi cargo la dirección de actores y el resto de los aspectos los dirige él, porque el lenguaje cinematográfico detrás de cámara realmente es nuevo para mí. Pero estamos trabajando en conjunto. Estamos trabajando entre los dos el guión y yo escribiéndolo, él aportando algunas notas. Y estamos muy, muy entusiasmados con eso. Oye, ¿y a quién piensas castear para hacer a Güences? ¿Como a Silverio Palacios, a alguien así, alguien muy simpático? ¿A quién haría el personaje de Güences? No, no, pues creo que hay infinidad de actores que lo pudieran hacer bien. Pero, no sé, todavía estamos ahí pensándole. No, pues yo creo que vas a tener que contratar a Adrián Vázquez, caray. A mí se me olvidó decir que para mí trabajar conmigo como director es un agasajo. Soy el ser más amoroso. Sí, sí, sí. Y dirijo bien bonito. Eso es mentira lo que está diciendo. Pero bueno. Bueno, quisiera que les contaran ahorita, hacer una breve pausa de contar un poco dónde, o sea, como las funciones, los horarios, dónde se pueden conseguir boletos, todo eso. Vamos a estar los días, vamos a tener funciones los días 13, 20 y 27 de diciembre a las 8 de la noche. Y sus boletos los pueden comprar en eticket.com. Ahí pueden meterse a la página y pueden comprar su boletito y poderse meter al streaming. Ustedes se meten y entonces ya van a recibir en su correo todas las indicaciones para que se puedan meter a la hora que está indicada. Sí, digo, voy a agregar, es etiquet live, porque creo que tienen que poner live, si no, no aparece el I. Ah, ¿sí? Sí, es etiquet live y o es etiquet. Bueno, ahorita nos avisan aquí en el chat que tenemos. Y no sé si, Adrián, quieres contar un poco de esta promoción de Priceless. Sí, claro, hay una promoción que pueden ver ahorita, todas las personas que tengan una tarjeta, que tenga el logo de Mastercard, si entran a Priceless.com, el boleto les sale en cero pesos. Solamente tienen que entrar a Priceless.com, ingresar al evento de Wences y Lala, ahí les va a salir que compren un boleto, le ponen cero pesos, es el costo del boleto, y lo pueden ver gratis a estas personas por medio de la tarjeta Mastercard. Y el gran problema es que solo hay una cantidad limitada de boletos de esta promoción, pero todavía quedan. A partir de mañana, a partir, perdón, a partir de mañana creo que pueden ingresar. No, a mí me dijeron que ya a partir de hoy, ¿eh? Ah, ya a partir de hoy. Sí. Entonces, sí, con cualquier tarjeta de cualquier banco, pero con que tenga este loguito de Mastercard, que son esas madrecitas, con eso, en Priceless.com, el boleto les sale en cero pesos, y para cualquiera de las funciones, y creo que tienen otro tipo de beneficios que ahí les aparecerán. Y tienes otra razón, yo me equivoqué, efectivamente es Etiquette.mx. Sí, ¿no? Este, no sé, sí, la regué, caray. ¿Hay algún, como alguna función, algún momento así como mágico que recuerden que les haya dejado la obra? ¿Algún espectador que se haya acercado y les haya dicho algo? O sea, como algo así muy, muy, pues sí, muy único que hayan vivido con todas estas funciones de Once y Sin Erna. Un montón. O sea, cuéntanos uno, alguno. Y ahorita quiero también uno chistoso también, ¿eh? Eso también, en escena, algún accidente. Yo, el que recuerdo mucho y que guardo en mi corazón y que me lo voy a llevar, híjole, es que son muchos. Pero bueno, uno de muchos es el de mi papá. Mi papá no, pues, ha ido a todas mis obras porque soy su hija, pero en realidad mi papá no es un hombre de teatro, ¿no? Eso es un hombre que siempre le han gustado las películas de acción y si no hay balazos, pues, se aburre y se duerme. Y también en el teatro, pues, en teatro menos. Entonces, mi mamá sí es la que me sigue a todas partes, pero pues mi mamá lo lleva, ¿no? Y siempre había soñado con que mi papá se conmoviera o le gustara alguna obra mía. Y cuando salía de las funciones siempre eran, ah, esto estuvo bien, hija, estuvo muy bien. Sí, sí me gustó, sí me gustó. Pero pues nada más, ¿no? Entonces yo sabía, chino, todavía no lo logro. Y como que guardaba, inconscientemente guardaba como el deseo de complacer a mi papá en algo, ¿no? De teatro en donde él empezara a creer en el teatro. Y la primera vez que vio Wencesilala en Jalapa, sucedió, ¿no? Sucedió la magia de que terminamos la función y mi papá tenía los ojos llorosísimos. Ay, y me abrazó de una forma y abrazó a Adrián de una forma y nos agradecía mucho. Y yo pues me puse a llorar, ¿no? Con él porque fue un momento tan hermoso en donde lo vi realmente conmovido y lo vi conectado y, uf, no, ese me lo llevo por sí. Increíble. Sí. Es que hay varias, o sea, una persona en Monterrey se nos acercó llorando al final a decirnos mil gracias, yo sé que mi Wences me está esperando y Tete y yo nos soltamos llorando, justo después de la función, pero nos soltamos llorando muchos minutos. Alguien que también en el Teatro La Capilla, este, un espectador que una vez que termina la obra nosotros nos quedamos ahí para despedir al público, ¿no? Y hubo, este, una persona que se quedó como 15 minutos y, o sea, intentaba levantarse y seguía llorando y llorando y llorando y al final, este, se nos acercó para decirnos lo que lo conmovió. Pero algo que a mí, ahorita que ella te toca los aspectos de los familiares, algo que a mí me resultó mágico y que nunca se lo he dicho a Tete, es que cuando dimos función en Tijuana, este, presentamos la obra y todo y al final nos fuimos a cenar y estábamos en el, en el restaurante y mi madre, que, que en paz descanse, le decía en aquel entonces a mi papá, este, eh, Tacho, Tacho, cuéntales, cuéntales tal cosa. Y mi papá, mmm, bueno, no, 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 no es así. Y ella se soltaba platicando y recuerdo la cara de sorpresa de Tete, o sea, pero, porque era un gesto como, como cuando un niño chiquito ve, no sé, el Circo del Sol o ve a los personajes de Disney o algo así que se les transforma el, el rostro de no lo puedo creer y ver a Tete viendo así a mis papás y yo le, hasta que le dije a Tete, ¿qué, qué tienes? Me dice, güey, no mames, son Wences y Lala, son ellos. Eso me resultó a mí súper bello, súper conmovedor y es algo que, que me agrada y no, no, nunca se lo había dicho, pero el rostro de Tete fue, fue muy bonito. Bueno, entonces ya sabemos un poco de dónde te inspiraste para escribir esta obra. Sí, sí, totalmente. Mis padres se conocieron a los, ella tenía creo que 13 o 14 años y mi papá le lleva dos. Y justo cuando yo estaba escribiendo, cuando empecé a escribir, pensaba mucho en ellos. Yo lo empecé a escribir en España y extrañaba a la familia, extrañaba a todo lo mexicano, extrañaba la comida, todo. Y entonces me puse a pensar mucho en mis padres y lo que pensaba, así la primera idea que cruzó es, wow, la cantidad de años que ellos tienen amándose, ¿no? Y lo que yo pensé es, ¿qué hubiera ocurrido si se hubieran conocido antes? Si se hubieran conocido quizá 10, 12, 15 años antes. Y así es como empezó a surgir las primeras escenas de Wences y Lala. Ahora, tú al ser el dramaturgo y estar dando funciones constantemente y también tú vas entendiendo también a lo mejor cosas que inclusive cuando escribiste o actuando a lo mejor te van cayendo también. Asumo que te pueden ir cayendo 20 después, ¿no? ¿Has ido puliendo cosas del texto? O sea, de pronto llegas con Tetel y le dices, híjole, aquí creo que hay algo que, o sea, se ha ido de repente cambiando algunas sutilezas o es muy fiel al texto que tenemos hace 5 años. No, han cambiado muchas cosas. La anécdota en general se mantiene, pero hay muchas, muchas cosas que han cambiado, frases que salen, algunas que entran, algunos tratamientos de las escenas sí han cambiado. Pero creo que eso es una cosa que a mí me agrada de los textos que yo escribo. Yo no tengo una pretensión dramatúrgica. Yo no pretendo que la gente me reconozca como dramaturgo. Yo escribo para el teatro que yo hago. Entonces, a mí me vale madre faltarle al respeto a mis textos. Casi todas las obras duran. O sea, si tú las lees cuando fueron escritas y las ves ahora, ya duran casi el doble, pero porque a mí lo que me interesa es que el espectador se lleve noche a noche una cosa grata. Eso es lo que a mí me importa. Incluso los textos que yo tomo de alguien, digo, tú eres testigo de eso, los mutilamos, los cambiamos, agregamos cosas para... Lo que me importa a mí es la escena, pues finalmente es la noción efímera del teatro y no pretendo que lo que se escribe sea ley y regla y que sea inamovible. ¿No? Me interesa a mí el compartir con el espectador, la comunión con el espectador. Eso es lo que me interesa y si para eso hay que modificar la obra, la modificamos. Sí, que esté vivo, que esté vivo. O sea, tú, yo me acuerdo que Top 20 tú me decías, si te sale, si no te equivocas ni una sola vez en este monólogo, quiere decir que fracasaste en la función. Ojalá que tu función te salga mal. Y yo que soy obsesivo con que no quiero que salga perfecto, sufría con esa nota, pero luego la fui entendiendo. Y después te salieron todas las funciones de la verga. Sí, por eso a mí no me nominaron a los Metro. Aunque después me enteré por ahí que después de Tom Payne decidieron, porque alguien de los Metro la vio, no lo voy a echar de cabeza aquí, y dijo que a partir de Tom Payne decidieron que iban a hacer en próximos premios Metro una categoría especial solamente de monólogos. Este, una pregunta que te, o sea, y cuando, cuando recién iniciaron, sé que es una pregunta que a lo mejor no, este, los va a llevar a, a, al pasado, muy cabrón. Ahí el, el texto, porque asumo que ahorita pues ya está, o sea, pero también TT te dio como muchas ideas de a lo mejor cosas que se ajustaron de los personajes, o sea, en estos primeros ensayos como que fueron, fueron ajustándose cosas con la actriz. Sí, claro, fue, además TT lo recuerdo, fue una locura, porque realmente nuestros ensayos eran de 12, 14 horas. En aquel entonces TT vivía en el departamento conmigo, y entonces yo me despertaba, así, o sea, en la noche escribía, imprimía cosas, me despertaba y le decía, mira, toma, apréndete eso. Mientras yo me regresaba a mi habitación a seguir escribiendo, ella se lo aprendía y luego salíamos y ok, vamos a hacerlo, y una vez que lo probábamos decíamos, eh, no, se queda esto, quitemos esto. En lugar de eso vas a decir tal cosa, o ella misma también, que eso es algo maravilloso de trabajar con TT, o de trabajar con las actrices de la compañía de los Tristes Tigres, que son algo que a mí me agrada del actor, es que sea generoso. Es que si tiene una buena idea, la comparta, que no se limite a decir, es que yo soy actor, el dramaturgo, el director eres tú, y entonces algo que se aporta al trabajo, lógicamente que lo vamos a dejar y vamos a ser permeables en ese sentido. Entonces, TT me decía, oye, negrito, y si tal cosa, ah, huevo, hagámoslo, y ya, pues yo me ponía como a escribir o a cambiar o a redirigir la historia, ¿no? En esta primera ocasión hubieron cosas muy, muy dolorosas, porque a mitad del proceso, que además fue un proceso cortísimo, o sea, montamos Wences y Lala en tres semanas, pero a mitad de ese proceso, un día le dije, este, a TT, no quiero hacer spoiler, pero le dije a TT, híjole, creo que a tu personaje le pasan algunas cosas primero. Y lo que sufrió ella como tres o cuatro días, o sea, ella como tres o cuatro días, y de diferentes maneras, además, o sea, mientras desayunábamos me decía, oye, negro, ¿y no has reconsiderado? Si a la mejor, y yo, no, espérate, créeme que va a funcionar. Y ya en la noche, a la cena, ¿sabes qué pensé? Y si en lugar de eso, que pase esto, no, no, aguanta, tú aguantas. O sea, y al final, pues, o sea, cayó ella en cuenta que sí funcionaba, pues, ¿no? O también, este, las canciones. Las canciones, hasta casi, casi que llegamos al teatro, ella se convenció de que las canciones, bueno, más bien, creo que hasta después del estreno, ella se convenció que las canciones que utilizábamos funcionaban, o sea, ella quería meter ahí unos merengues y salsas y cumbias y la chingada. O sea, no, no, y fue muy grato eso. O sea, es decir, hay cosas de las puestas en escena que yo sé que tienen que ir y sé que van a funcionar y hay algo muy intuitivo que me dice, esto sí va, pero hay otras cosas en las que sí doy concesiones y claro que acepto la propuesta de mis compañeros. Ahora, justo el hecho de trabajar con actores generosos es que su misma generosidad les permite saber que si hay una idea mejor, es esa la idea y no tiene que ver con posturas de estatus, de decir, no, yo escribo, yo dirijo, tú cállate. No, eso, o sea, somos muy, hasta ciertos, en cierto punto somos muy horizontales en el trabajo. Pero, perdón, ya hablé mucho. Ahora, no, y eso lo voy a, está grabado, yo lo estoy apuntando, lo de que los actores, te gustan los actores generosos y que si ellos dan una opinión les haces caso. Entonces, ya lo hago, ya está grabado, nada más para que sepas. Este, o sea, cómo fue justo este proceso de, pues, al tener a él escribiendo la obra y cambiándote cosas que tú ya habías como aseguramente hacen, o sea, como que ya ha construido con tu personaje y de repente te lo cambia. ¿Cómo fue este proceso de, qué dice Adrián, de vivir con él mientras estaban montando la obra? Pues, fue bastante vertiginoso, ¿no? Sí, sí, yo tenía como el Jesús en la boca todo el tiempo, pero obviamente también el Jesús en la boca, pero también accionando y aprendiendo y trabajando, ¿no? Sin quitar ahí el dedo del renglón, trabajando, trabajando, trabajando. Teníamos muy poquito, como dice Adrián, de hacerlo y entonces, pues, desde un principio se me advirtió, ¿no? Me dijo, esto va a ser así, ¿qué onda le entras? Bueno, ya teníamos, desde que estaba escribiendo la obra me dijo que lo íbamos a hacer, ¿no? Y que me había pensado a mí, pero cuando ya llegó el momento de ponernos a trabajar y de montar y del texto y demás, sí fue muy poquito tiempo y entonces sí fue, ese aspecto sí fue como muy vertiginoso para mí. Pero la verdad es que, por otra parte, a mí me gusta, ¿no? Sí me gusta estar así, sí me gusta la presión con el trabajo, ¿no? Y más en esos momentos en donde ninguno, bueno, nada más tenía yo a mi niño el grande, pero no estaba conmigo, entonces tenía yo el tiempo completo como para ponerme las 16 horas ahí a trabajar con Adrián incansablemente, ¿no? Entonces, esa parte me gusta. También me gusta que los directores cambien cosas, ¿sabes? Sí me gusta, hay actores y compañeros que de pronto yo he escuchado que se molestan, ¿no? Es que ¿por qué me lo dice justo ahora antes de empezar la función, no? Y se enojan y les conflictúa y se mete al escenario y les puede mucho. A mí me gusta, me cuesta a veces trabajo, pero sí me gusta y me gusta intentarlo porque siento que le da, siento que le da esta chispita de probar algo nuevo y entonces lo hace vivo automáticamente, ¿no? Vuelve a revivir esa chispa. Entonces, eso me gusta mucho, que sea como una búsqueda incansable. Pero también ha sucedido que con el paso también de las funciones, como decía Adrián, pues se han ido cambiando, ¿no? Y sí, esa apertura de en algunos momentos, sobre todo en los momentos de improvisación en donde salen 2, 3 cosas y se va automáticamente la obra, va tomando lo que necesita, ¿no? Y Adrián sí ha sido como súper abierta en ese aspecto de eso funciona, se queda, esto no porque ya van varias veces que lo probamos y no funciona, ¿no? Pero bien, vertiginoso estos 3, pero súper bien. A mí me gusta, ¿no? Y me gusta adaptarme también a cada director y Adrián trabaja así y yo ya estoy advertida además, ¿no? No le saco, no le saco. Yo sí tengo que aceptar que yo soy bastante estructurado y que me cambien las cosas de pronto me saca mucho de onda, o sea, lo hago. Pero sí aprendí, creo que eso es algo que le aprendí a Adrián, o sea, algo que a mí me hacía que yo en ese momento lo odiaba con toda mi alma es que, pues, en un monólogo yo sentía que tenía todo en pincitas y de repente me acuerdo el día del estreno me dijo, bueno, sí, así a 2 minutos, o sea, bueno, felicidades por tu estreno, te pido que esta cosa donde habíamos quedado, donde te quitas el saco, ya no te lo vas a quitar, aquí donde te caes te paras. Y es como, Adrián, o sea, estoy a 2 minutos del estreno, están, o sea, todos mis amigos ahí, no quiero estar pensando ahora en una nota que me estás dando un minuto antes. Adrián te sigue dando de pronto notas así de, bueno, el momento donde Lala, no sé qué, hoy, ¿qué tal si exploras esto? Pero te lo dice, el problema es que no te lo dice un día antes, te lo dice 2 minutos antes de entrar a escena. Sí, claro, claro que lo sigues viendo, ese es su sello. Y así se mantiene viva la obra, supongo. Sí, también. Y el odio hacia el director también. Sí, sí, el mordió. Yo creo que hay veces que me lo dice 2 minutos, cuando me lo dice 2 minutos antes, créeme que yo sí llevo toda la intención de, sí, 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 claro, ok, y trato de registrarlo y todo, pero también me pasa que voy en la obra y voy habitando la obra, porque ya sabes que es una nota del director constante, y entonces, obviamente, en eso trato de ocuparme siempre, ¿no? Y a veces voy en este trip de habitar la obra a cada momento, cada imagen, cada sentimiento, que de pronto cuando me doy cuenta me cae el 20 y digo, ya pasé la parte donde Adrián me dijo que cambiara, ups, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y ya, pero pues me doy cuenta que no es por otra cosa, sino porque estaba tratando de habitar, ¿no? Entonces ya, bueno, así, oye, se te olvidó lo que te dije, sí, 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 perdón, 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 ya, la siguiente lo vamos a intentar. Bueno, yo le voy a poner algo TT y va a estar grabado. Ya que Adrián dice que le encanta esta cosa de la generosidad de los actores y que propongan, estaría bueno que ahora de pronto, en las nuevas funciones de Wences y Lala, de pronto llegaras tú, dos minutos antes de, oye, Adrián, estuve pensando, prueba esto, prueba, o sea, prueba esto, pero que sean buenas ideas, porque si son buenas ideas, que seguramente sí, por todo lo que ha dicho Adrián, que eres como actriz y todo, para que él viva un poco la experiencia. Anotado. Sí, o hagan unos papelitos, así, este, hacer unos papelitos, y mira, le sacan un papelito de, hoy te toca probar esto, Adrián, para que veas lo que se siente. ¿Estás dispuesto, Adrián, a hacerlo o no? Totalmente. Mira, si te sirve, si te sirve de, de, como criterio, Sara Pineda y yo, en algo de un tal Shakespeare, tenemos ese juego. De pronto, Sara, así, justo, segunda, antes de que ya nos tengamos que separar para salir cada quien de su lado, Sarita Pineda llega y me dice al oído, tu misión en esta función, si decides aceptarla, es, y me pone a hacer cualquier cosa, tirarte al piso, bailar una cumbia, gritar mamá en alguna parte, ja, ja, ja. Híjole. Y entonces, y lo incluimos en la ficción, pero ese es como el juego, porque esa obra, digamos, que lo permite. Lo permite, esa obra es más difícil hacer. Ah, vale. O digo, el Guana y yo, en la obra que sale mal, siempre nos decíamos, ok, aquí hay un momentito en donde nos permitíamos, sin que se dieran cuenta los productores, perdón, improvisar una cosita o algo, y siempre salíamos cagados de risa, porque sabemos que en ese momento la obra lo permite y entonces también nos sirve a nosotros para estar vivos. Este, pero sin duda, sin duda, créeme que sigo la nota. Ahora, si te sirve de algo, Luis, o sea, porque veo que sufriste mucho este proceso, las notas que a ti te daba, tú las seguías porque eres muy disciplinado. A Teté le vale madre. A veces, o sea, digo, negra, este y esta y esta nota. Ah, sí, güey, sí, 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 sí. Y al final digo, negra, ¿qué pasó? No hiciste esto. No, es como no. Güey, no lo hiciste. Piénsale. Tal, tal, tal. Ah, sí, es cierto. No, 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 no. Toma, para que tienes un director que te dé notas. No, pero es muy divertido. que ella lo que hace es que habita y de pronto, pues, se le pasa la nota, pero no es de rebeldía. No, 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 no. Claro que no. Pero otra cosa que hay que decir aquí públicamente es que esta obra ha sido muy afortunada porque también hemos tenido la oportunidad cuando se ha necesitado de que otras actrices interpretan el personaje de Lala y lo han hecho de manera maravillosa. O sea, Sofía Silvin se ha aventado también muchísimas funciones haciéndolo de manera extraordinaria. en una primera temporada, Mariana Cabrera, que fue quien nos asistía y quien daba también notas desde afuera y a quien le agradecemos mucho haber sido parte del proceso, también le entró al quito y lo hizo también de manera muy, muy, muy buena. Y el año pasado también entró a un par de funciones Pamela Ruz, también haciéndolo muy bien. Entonces, creo que en ese sentido ha sido una broma muy afortunada. Este, Wences ha tenido sustitución de Rafael Valderas y de Javier Oliván que también siempre los llevarán en corazón y siempre les agradeceré lo que hicieron también en la obra. Ellos realmente tuvieron muy poquitas oportunidades para probar al Wences, pero creo que esta obra ha sido muy afortunada en muchísimos sentidos. Ese es uno de ellos, el que ha habido personas que confían en el trabajo y que le entran además al quito, ¿no? Pues para terminar, quisiera que cada uno, pues, invitar al público a ver la obra, porque hay que verla, Adrián habló un poco de la diferencia que va a ser ahora en streaming. Y pues ya yo cerraré a lo mejor con otra vez los datos de las funciones y eso. Pues yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando y voy a aprovechar también para mandar saludos a todos los que nos han mandado saludos. Ya sé que hay que cerrar, pero es que yo sí estoy leyendo aquí todos que me encantan. Por la zona no nos pones atención, Tete, por ejemplo. Tete, ya te entendí, Adrián, lo de las notas. Te estoy entendiendo ahorita. Estoy avisando. Así es. Así es siempre. No está nada más aquí, chicos. También nos están hablando, miren, ya ven. Ah, ¿verdad? Sí, claro. Y quieres tú, sí, tú, tú, tú has saludos a todos los que nos están viendo. Sí, no, pues quiero mandarle un saludo a Claudia, Claudia Villar, que nos estaba viendo, a Mari, a mi primo Jaime Alonso, a Maricid, a Tenea, a Guillermo Numa, Johnny Bravo. No, bueno, un montón. A Eric, que otra vez, que nos dijeron por ahí muchas cosas muy bonitas. Y yo les quiero decir a todos ustedes que si ustedes ya la vieron, que creo que en estos momentos de pandemia y de todas estas situaciones que nos han transformado y nos han cambiado, creo que es una obra bien pertinente en muchos aspectos, ¿no? Es muy pertinente porque, híjole, porque hemos sufrido, hemos transformado y hemos tenido muchas despedidas y que creo que es una obra que nos va a abrazar el corazón muy fuertemente y nos puede dar fuerzas y esperanza para seguir juntos, ¿no? Y de seguir creyendo en la vida, en nuestros lazos, en el amor y en todas las pasiones que tenemos en la vida. Entonces, si la han visto, vuélvanla a ver, creo que es bastante pertinente. Si no la han visto, véanla porque de verdad no se van a arrepentir. Y regálenla, ¿no? Como dijo hace un rato Luis, regálenla. Es un buen momento para regalar teatro, ¿no? Es un muy buen momento regalarlo en la pantalla y en el silloncito de tu casa con todos juntos. Eso. Maestro. Yo agregaría sobre lo que melosamente dijo Tete. También, Mena, porque es una comedia, porque es muy divertida, porque es irreverente, porque se burla de todo y de todos, que tiene mucho que ver con el sello característico de los tristes tigres. Eso hacemos, somos muy irreverentes, a veces muy respetuosos, políticamente incorrectos, pero siempre dentro de una ficción que creo que en este caso es una ficción potente, pertinente. Y lo que dice Tete, o sea, yo me burlo de ella, pero no, lo dice ella de manera muy adecuada. Creo que se van a llevar una muy buena experiencia, muy cercana a la teatralidad, desde la comodidad de sus casas, grabada de una manera impecable y no por nosotros. El equipo de grabación, la verdad, nuevamente a Aldo, al otro Aldo, a Karim, a todo el equipo, se aventaron una chamba maravillosa. Además, estamos desde un teatro al que siempre nosotros le trajimos ganas de presentarnos, desde el Teatro Milán se presenta con toda la maravilla que es el Teatro Milán. Entonces, creo yo que se van a llevar una muy buena experiencia desde la comodidad de su casa a un precio módico donde pueden estar reunidos con la familia desde cualquier parte del país, desde cualquier parte del mundo, en verdad, y que difícilmente lo vamos a volver a hacer, pues nosotros estamos convencidos de que lo nuestro es el teatro de manera presencial y que seguramente el año que entra vamos a esperar a que se den las condiciones para compartirlo así. Este año tuvimos la oportunidad de hacerlo en streaming, difícilmente lo haremos así porque nuestra misión y visión del teatro en la vida es otra, pero creo que estas son oportunidades únicas, vale mucho la pena. Y pues yo les, yo agregaría, le quiero decir a los que nos escuchan que yo ya vi la obra, ya vi esta versión en streaming, este, y he visto muchas obras en streaming a lo largo de esta pandemia, muchísimas, y no he, o sea, muy pocas veces he tenido la experiencia que tuve hoy viendo a Voces y Silala, no le, o sea, yo entiendo que no sustituye al teatro, pero la experiencia emotiva, divertida, entrañable, está perfectamente realizada, este, entonces no se la pierdan. Si quieren, a los que están también todavía conectados con su teléfono, ahorita puede ver que en la pantalla hay un código QR, si ustedes le toman una foto a ese código QR, este, inmediatamente los va a llevar a la página de priceless.com, donde, por un tiempo, por boletos ilimitados, si buscan la experiencia de Wences y Lala, ahí hay boletos gratis, para las funciones del 13, 20 y 27 de diciembre a las 8 de la noche, y para los que no alcancen boletos gratis, métanse a eticket.mx y ahí pueden comprar sus boletos, como dice Adrián, esto a lo mejor no lo deberíamos decir, pero si compras un boleto y se juntan 5 personas para verlo, pues, esa es la ventaja que tiene también el streaming, además ahorita son épocas donde hay mucho gasto, pero yo les garantizo, porque le acabo de ver, que es un gasto que vale muchísimo la pena, porque van a abrazar su corazón, van a abrazar su alma un ratito, y en este trauma colectivo que estamos viendo todos, esto es sumamente importante. Pues muchas gracias Adrián y Tete, ¿algo más? ¿Qué quieran decir? ¿O terminamos el en vivo? Yo rápidamente agregar que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan a los premios metropolitanos, que nos sigan a la compañía, nosotros aparecemos como arroba los tristes tigres C de compañía, arroba los tristes tigres, y también las personales de sus servidores, arroba vasquezadrian75 en las diferentes redes sociales, y la de la negrita Tete. Arroba Tete guión bajo Spinoza, no Spinoza, sino Spinoza, y en Spinoza. Y eso, que compren sus boletos en etiquette.com.mx y nada, que nos vemos en la digitalidad. Etiquette.mx, etiquette.mx, ajá. Y muchas gracias a los premios Metro por generar espacios de difusión, y pues gracias a todos los que se conectaron, muy buenas noches. Sí, muchísimas gracias Luis, gracias a todos, no se la pierdan. Gracias a todos, cuídense. Gracias a todos, bonita noche. Gracias. Bye. Y el premio Metropolitano de Teatro a la mejor obra de este año es para Wences y Lala. Esta temporada navideña, pues estamos aquí, el Wences y yo, regresa la obra más premiada por los premios Metro, en un streaming para todo el mundo. Nosotros somos muy difíciles de lágrimas, mejor. Yo creo que por todo lo que nos tocó vivir, aunque bueno, Wences sí llora un poquito más que yo. No, no quería separarse de ella. ¿Cómo lo ven? Y Tete Espinosa. Esta navidad, comparte y regala teatro a tus seres queridos. Wences y Lala, una obra de Adrián Vásquez. Vive esta experiencia sin costo a través de Priceless.com